Pasamos a ver la crisis en Siria. El enviado iraní afirma que el alto a fuego en Siria solo tendría sentido si los terroristas abandonan sus armas. Ali Akbar Belayati, asesor de Ayatollah en los asuntos internacionales, hizo las declaraciones durante su visita a Rusia. Es irrelevante establecer un alto a fuego y dejar que los terroristas aumenten su poder y continúen sus operaciones. Hasta que los terroristas abandonen sus armas, un alto a fuego no tendría ningún sentido. Y aquellos a favor de ellos deben dejar de apoyarlos. Los problemas humanitarios en Siria ocurrieron debido a la intervención de las fuerzas extranjeras, estadounidenses, terroristas y Arabia Saudí. Necesitamos apoyar a Siria para enfrentar a los terroristas y a los partidarios de ellos, para resolver las cuestiones humanitarias.